En diferentes partes del Perú, estos equipos digitales, llamados acelerógrafos, registran los movimientos sísmicos y permiten conocer el perfil del suelo. Este es un equipo que tiene tres sensores, dos mutuamente perpendiculares, horizontales y uno vertical. O sea que el movimiento sísmico se distingue en tres componentes, dos horizontales, en una dirección norte-sur, esta oeste, la otra, y vertical. Son sensores que están sensando el movimiento del terreno. Conforme ocurre un evento sísmico, va notando cómo va variando la aceleración sísmica en cada una de las tres componentes. El Colegio de Ingenieros del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería tienen una red de 31 equipos, los últimos instalados en las ciudades de Trujillo y Chachapoyas. Podemos apreciar en el mapa del Perú, donde están localizados estos instrumentos a nivel nacional. Muchos de ellos están en la costa del Perú, esperando que ocurra un gran sismo que viene de la subducción de la placa de Nazca. Pero también se aprecia que hay una línea en donde hay instrumentos en lo que llamamos zona sumandina. Es decir, donde se producen los sismos, ya no por subducción de la placa de Nazca, sino por fallas continentales. La ubicación de los acelerógrafos permite hacer comparaciones del registro sísmico según las características del suelo. En todo el país hay más de 300 equipos. El Sismin de la Universidad Nacional de Ingeniería ha conseguido un proyecto con el Estado para instalar 60 instrumentos en Lima Metropolitana. La UNI está evaluando la instalación de acelerógrafos en zonas arqueológicas como Pachacamac y Machu Picchu, para conocer los factores antisísmicos que contribuyeron a la preservación de estas edificaciones.